Sí, mi viejo, me hiciera esto un domingo cuando yo soy chivolo, ¿no? Como engredimiento familiar, yo sería muy feliz. Hola chicos, ¿ustedes son más de pizza o de hamburguesa? Yo soy Beno y esto es Sanguchable, el programa, y el día de hoy no van a tener que elegir, porque la ruta de hoy día es la pizza burger, así como lo escuchan. Vamos a ir a Primón, en Pueblo Libre, y luego a Flama, en Miraflores, donde nos van a hacer unas versiones inéditas de una pizza con hamburguesa. Y al final, como siempre, vamos a ir a mi cocina, donde voy a tener un gran invitado el día de hoy, que es Mateo Garrido Leca, que va a probar mi versión de esta pizza burger. ¡Empecemos! Empieza el día, empieza el recorrido, ya estamos en la ruta hacia nuestra primera locación, que es Primón Burger, en Pueblo Libre. Como ustedes ya saben, yo siempre vengo con mi refrigerador portátil, porque hay que refrescarnos un poquito. Ahora sí, vamos. Hemos llegado al emblemático distrito de Pueblo Libre, específicamente a Primón Burger, donde vamos a hablar con Jan Reynoso, que es el chef y dueño de esta hamburguesería, en la cual nos van a sacar una inédita pizza burger. Acompáñame. Hola Jan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos acá, acá en el Primón. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Hemos aceptado tu reto y hemos preparado una burger o enlace. Así me han dicho, porque esa no la tienes en la carta. No, no la tenemos en la carta, la hemos adaptado un poquito para este reto, pero está bien brava, ya la vas a probar. Pero bueno, primero empiezan contando por el Primón. ¿Cuál es la propuesta del Primón? ¿Cuánto tiempo tienen acá? ¿De dónde viene el nombre? Correcto. Nosotros como Primón, viene pos-pandemia, se crearon bastantes emprendimientos, en el cual este proyecto inició con mi socio y su primo, por eso viene el nombre de Primón, y yo me añadí a este proyecto para poder seguir con el tema gastronómico. Y lo que presentamos al público es un tema de hamburguesas no muy gringas, pero con más sabores peruanos, muy potentes de sabor y variado. El episodio de hoy día, como tú ya mencionaste al comienzo, es de las pizza burger. Yo sé que acá no tienen esa hamburguesa en la carta, pero ustedes han asumido el reto. Cuéntame un poco la propuesta de esta pizza burger de acá de Primón. Cuando nos dieron el reto, bueno, asumimos que esta hamburguesa no la tenemos en la carta, entonces le hicimos probar. Ponerle un poco más el tema de los quesitos, el peperoni, que es muy tradicional en la pizza, pero adaptarla a nuestra hamburguesa, que siempre son contundentes. Tenemos una combinación perfecta de cebolla caramelizada, picles, nuestra salsa de la casa, que es la salsa de base Primón, y entre varios quesitos, que en todo en conjunto va a salir una buena hamburguesa. Genial. ¿Y tú qué opinas de esta combinación de la pizza con la hamburguesa? ¿Cómo la ves? Porque hemos tratado de buscar opciones de locales que ofrezcan este tipo de hamburguesa, y la verdad que casi que no hay, y me parece un monstruo que ustedes hayan asumido el reto. ¿Tú crees que algo así podría funcionar acá? Sí, son dos iconos, como mencionas, tiene su público, y al unirlo creo que se ve una bestialidad en tamaño, y el queso chorreano y todo eso, como se acostume. A la gente le gusta, también así su... En realidad a la gente le gusta lo nuevo, lo novedoso y lo contundente, más que todo lo contundente. Y también siento que como que se ve muy instagrameable, ¿no? Esas cosas a veces llaman la atención. Tú lo ves y realmente quieres pasar de la pantalla a pedirla, probarla, y es así como la mayoría de locales venden sus productos, ¿no? Tenía una presentación enorme, vistosa, con tanta grasita caída en los jugos, y en realidad esto es algo que... El food porn, el food porn. El food porn, exactamente. Buenísimo. Bueno, ¿vamos a la cocina? Dale, vamos. Ya estamos en la cocina de Primón, y vamos a poner manos a la obra ya. Plancha ya bien caliente. Plancha bien caliente, para hacer nuestra smash. Vamos a dorar nuestro cocinito, nuestras dos buenas lonchas de cocino. Y ahí es el momento donde ingresan nuestras carnes. Las estrellas. Las estrellas. Acá tenemos una mezcla de sal con pimienta. Y le vamos a agregar nuestro quesito, ¿no? Le vamos a colocar dos cheddar. Y aquí tenemos un Gouda que en realidad le da perfecto. Y la voy a montar enseguida. Que se derritan nuestros quesitos. Y lo que vamos a hacer a continuación es nuestra parte de la pizza, ¿no? La que nos venimos a ver. Le vamos a colocar las mozarelas. Vamos a decirle a la gente. Claro. Dejen sus comentarios. Si quieren venir a probar la pizza burger bestia, acá en el Primo. Dale. Entonces, acá le vamos a agregar los pickles. Vamos a colocarle en la base. Eso. Acá le vamos a montar la bestia. Le vamos a colocar nuestros cocinitos. Y aquí tenemos nuestra cebolla caramelizada en la casa, ¿también? Y ya, para ti, ahora que yo tengo que, al final de esto, hacerle una hamburguesa a Mateo Garrido Leca, nuestro invitado del día de hoy. Cuando ustedes piensan que en creaciones como estas, ¿qué cosas suelen considerar? En realidad lo primero que pensamos es en el gusto de los clientes. Porque todos tenemos un gusto distinto, ¿no? Y ahí ustedes sugieren. Sugerimos las creaciones, porque en nuestra carta es variadita, tenemos de todos los sabores, en realidad. Le damos con lo que ellos querían, algo picante, le damos una hamburguesa que tiene tocas picantes y bien puncha en sabor, ¿no? Claro. Y le vamos a colocar los pepperoni fesiva, ¿verdad? Vamos a colocarle nuestra salsa ahí en la casa. Y vamos a coronar, ¿verdad? Nuestra pizza burger bestia. Enorme. Nada. Y vos, mi momento favorito, que es pasar a la pizza. Y probar esta belleza. ¡Vamos! Estamos listos con esta monstruosidad aquí en la mesa. Pero antes, con este calorcito, Jan, yo necesito refrescarme. Que hace... ¿Tú no quieres algo también? ¿Necesitas refrescarte? Sí, sí. Gracias, caballero. Ese sonidito. Salud, hermano. Hasta luego. Ahora sí estamos listos para probar la pizza burger de Primón. Pero yo la voy a partir por la mitad para que me acompañe. A ver, dale. A ver, dale. A ver, dale el privilegio. Ajá. El olor que sale de acá. A ver, Jan, acompáñame, por favor. A ver. Un saludo, papita. Un saludo. La salsa Primón, la saboya caramelizada, el saladito del pepperoni, del tocino, la frescura de los picles. Yo no sé si va a quedar esto en carta o no. Pídanle ahí en los comentarios. Pero vengan a Primón a probar sus hamburguesas porque van a comer muy rico. Van a pasar bien. Ya, a la gente, las redes sociales. Cuéntanos un poco. Nos pueden encontrar por las redes sociales como Primón Burger. La verdad que buenazo. Ahora, toca terminarme esto primero. Y ahí nos vamos a la segunda locación. Y al final, como siempre, a mi cocina. A ver si a mí me sale una pizza burger tan rica como esta. Para mi invitado, Mateo Garrido. Nica. Gracias, género. Dale, gracias. Ahora estamos camino a nuestra segunda locación en Miraflores. Quédense atentos porque ya van a ver la pizza burger que nos van a hacer ahí. Ya estamos en Miraflores. Atrás mío está Flama. Y acá vamos a hablar con Luis, que es el chef y dueño de esta pizzería. Acompáñenme. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos. Aquí en Flama. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Cuéntanos un poquito, para el que no conoce Flama. Excelente. ¿Dónde estamos? Flama Pizzería es la primera y única pizzería miembro de la ABPN acá en Perú. La ABPN es la Asociación Verace Pizza Napolitana. Es una asociación que nació en Nápoles y que protege y difunde la tradición napolitana. Nosotros horneamos acá un producto auténtico y tradicional. Para eso hemos traído un horno construido por artesanos napolitanos. Ah, ok. O sea, digamos que esa es la asociación que certifica de que esta es una pizza napolitana como tiene que ser. Así es. Centrándonos en el episodio de hoy día que son las pizzas burger. Ustedes han asumido el reto, por lo cual les agradezco, porque sé que es algo que no tienen en la carta. Pero cuéntame un poquito sobre esta pizza burger que nos vas a presentar hoy día. Lo que hemos pensado es hacer la carne que nosotros usamos para una de las pizzas, que es la pizza de polpete y estrachatela, que son albóndigas de carne. Claro. Esa misma carne, usarla como una carne de hamburguesa, colocarla entre dos slices de pizza, acompañarla de estrachatela, con pimienta, aceite de oliva extra virgen, que sea una explosión de sabores. Eso suena increíble. Yo ya me muero de ganas de pasar a la cocina porque no sé si tú sabes, pero al final de todo esto vamos a ir a mi cocina, en mi casa. Claro que sí. Donde va a estar Mateo Garrido Leca, que es el invitado del día de hoy, y yo le voy a tener que hacer una pizza burger, así que quiero que por favor me cuentes en la cocina los meros tips para que esto salga increíble. Para que salga excelente. ¿Te parece? Claro que sí. Vamos. Vamos. Ya estamos en la cocina de Flama, donde ocurre toda la magia. Ya veo acá algunos de los ingredientes. Primero estiramos la masa. Ahí tú le estiras, ¿es harina o es sémola? Es sémola. Es un poco para contrarrestar el efecto de la humedad que tenemos acá en el ambiente. Una de las características principales de la auténtica pizza napolitana es que es estirada exclusivamente a mano y esta técnica se llama lo esquiafo, que la traducción literal sería como una cachetada al disco de masa, de forma tal de sacudir ese exceso de sémola. Te presento el disco de masa ya con la salsa de tomate san marzano, mozzarella fiordilate, albahaca fresca y le hemos agregado salame a esta mitad. Buenísimo. Y por último un espiral de aceite de oliva extra virgen. ¿Este horno llega a calentar a cuánto? Mira, la temperatura de horneado de la auténtica pizza napolitana es entre 450 y 480 grados centígrados. El toque es esto. Correcto. Acá te distraes un segundo y se quema. Y se quema por completo, así es. Acá tenemos que ir girando la pizza para que se hornee de manera equitativa. Esto es como, yo siempre he dicho que este estilo de pizza es como lo más puro que existe. Exactamente. Esta es una de las pruebas de que lo simple requiere de excelentes insumos para lograr un resultado de primerísima calidad. ¿Cómo continuamos con esto? La idea es aprovechar dos slices de esta pizza y que sean como los panes de la hamburguesa. Buenísimo. Perfecto. Entonces vamos a ver esa parte final y probar esta pizza burger acá en fin. Ya estamos acá con la pizza burger de flama que tiene una pintaza. Estamos en la terracita, hay solcito. No sé, Luis, ¿tú qué opinas? Pero yo necesito algo bien helado para acompañar esto. Hace falta algo, pero bien, bien helado. Recontra helado. Así es. Vamos. Salud, Luis. Salud. Ahora sí. Ahora sí estamos listos. Estamos listos. A ver, Luis, ¿cómo le entramos a esto? Yo quiero compartir contigo. Dale, claro. Adelante. Bueno, buen provecho. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a darle a esto. Vamos a darle a esto. La carne está buenísima. Buenísima en el sabor que tiene. La masa, la pizza es deliciosa. Se nota realmente la calidad de todos los insumos. Y esta, me decías que era la carne que utilizan para las albóndigas. Correcto. Que también las ofrecen con la pasta. Tenemos pastas con albóndigas. El sabor de la carne. Y tenemos una pizza que es polpete y estarchetela. Las albóndigas con estarchetela. Buenísima, buenísima, buenísima. Bueno, ahora que te tengo que decir que está, pero, mega, hiper aprobada esta pizza burger. Bueno. ¿Tú qué has sentido ahora al comerla? Te soy sincero. Bueno, yo pensé que no ibas a estar tan atraído por esta idea, pero me la voy a pensar. Me la voy a pensar. Cuando aceptamos el reto que inflama, estaba un poco, no sé, no estaba muy convencido. ¿Tú invitativo? Exactamente. Estaba dudando si quedaría o no, pero mira, me la voy a pensar. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Has mega, hiper aprobado este desafío. Para los que no conocen Flama, vengan, van a comer muy rico. Se los digo honestamente, de corazón, la pizza es extraordinaria. Luis, ¿dónde los pueden seguir? Cuéntale a la gente. Nos pueden seguir también en Instagram, en arrobaflamapixería. Ven, tú y tu equipo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Son bienvenidas cuando gusten. Buenísimo, muchísimas gracias. Y nada, ahora toca terminar esto porque créanme que no lo voy a dejar así nomás. Y ahí nos vamos a mi cocina donde me espera Mateo Garridoleca que va a probar mi pizza burger. Hemos llegado a mi cocina y es momento de hacer mi versión de esta pizza burger. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Hoy día yo voy a hacer un patty melt y lo voy a coronar como en Primón hicieron, que coronaron la hamburguesa como si fuera una pizza. El patty melt se hace con pan de molde, medallón de carne, queso y cebolla salteada. Les voy a contar qué ingredientes lleva. Pan de molde, carne molida, cebolla blanca, peperoni, queso cheddar, queso mozzarella en bola para rallar y queso mozzarella en fetas, tomate, ajo, orégano y albahaca. Y la mayonesa y el ají de la bodeguita. Con lo que voy a empezar es con la salsa de pizza, de salsa pisera. Yo tengo mis tomates picaditos, bien picaditos. Y tengo acá un par de dientes de ajo que voy a chancar. Voy a agregar un poco de sal. Y como les dije, esto se va a quedar más o menos unos 15, 20 minutos. Por otro lado, tengo cebolla que voy a saltear. Le he puesto entonces un poquito de mantequilla acá y voy a saltear mi cebolla. Como les dije, no es una cebolla caramelizada, caramelizada, pero igual ya huele, ya huele el dulzor. Entonces ya tengo esta plancha bien, pero bien caliente, que corresponde acá. Y procedemos a smashar. Y lo que voy a hacer es, le voy a poner dos fetitas de cheddar a una y una feta de mozzarella a la otra. Y lo que sigue ahora es empezar a armar eso. Panes de molde, los encuentran en cualquier supermercado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a agregar mayonesa de la bodeguita. Un saludo para mi amigo Ignacio Barrios, el pepón de A La Cocina TV. Por eso su cara está en una mayonesa y una mayonesa muy rica. Primero por acá, porque voy a hacer lo siguiente. Voy a enfriar mi plancha. Para empezar a tostarse. Y a este pan, también le voy a agregar para tostarlo, un poquito de mayonesa. Y le voy a dar vuelta por este lado. Y encima le voy a poner la salsita, que son mozzarella, y los peperones. Y con eso vamos a estar. Con todo, si no, ¿pa' qué? Esto se va al horno a gratinar. Y estamos. Ya está mi pizza burger. De pinta estamos, ¿ah? Chicos, con ustedes, Lapis Sandwich. Y ahora se viene el invitado especial del día de hoy, que es el gran Mateo Garrido Leca, que va a probar estas tres hamburguesas. Y nos va a decir cuál es su favorita. Ya estamos en la parte final. Y ha llegado a mi cocina el gran Mateo Garrido Leca. ¡Eh, hermano! ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Bien, feliz de estar. Bienvenido, bienvenido a mi casa. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes el programa ya? Dos años y algo más. Bueno, yo haciendo videos hace seis. Por eso, videos de cocina, de ir a comer por las callecitas. Que yo sé eso hace años y te conozco hace cuchumil. Y siempre hemos querido hacer y hasta ahora nunca se había dado. Así que feliz de por fin conocer tu jato, que más está bien bonita. Y con esta comida que se ve maravillosa, hermano. ¿Alguna vez has probado algo parecido a una pizza mezclada con fresa o una pizza? Para la gente soy un mal comedor. ¿Por qué? Porque me gusta la comida y la disfruto. Yo soy bien exquisito. O sea, eso uno. Y dos, yo no soy ansioso. Ahora, me encanta comer. Pero con un tema social o gasolina. Entonces, si vamos a una juega, a una rega, a una parrilla. Vamos, me encanta. Y voy a disfrutar la entrañita, la pizza burro, todo. Pero más porque estamos en este plan, vacilando y tal. Pero, ¿y eres de los que se anima a probar? ¿O muchas veces dices, no, 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 acá por acá no? O pruebe todo y después... En delirio, sí me pido lo mismo. Pero cuando veo un restaurante, siempre digo al mozo que no consigo en otro restaurante, eso traemos. Ah, maño. O sea, sí te gusta probar cosas nuevas. Siempre busco el trato nuevo, distinto. Escarabajo con queso. Mano, vamos por esa vaina. Yo quiero. Y pruebo siempre todo lo que no he probado y que sea como el serio de la casa. Así que esto nunca he comido y las tres se ven distintas además, así que no sé cómo va a ser la experiencia. Yo te voy a contar, te voy a contar un poquito de set. Invítanme a mí, invítanme a mí. Vale, agarra uno, aparte que están heladitas. Te cuento, Mateo. Entonces, lo que viene ahora es probar estas tres pizza burger. Yo hoy día he visitado dos locales muy buenos. Dos de estas tres hamburguesas son de esos locales. O sea, es más de un local que hace pizza burger. No, lo curioso es que ninguno de los locales la hace, pero asumieron el reto y las han hecho exclusivamente para el día de hoy. Ok. Y debo decir que los dos han aprobado con nota muy alta. Una de estas tres es la que he hecho yo, que espero estar a la altura también. Ok. La idea es que tú las pruebes, nos digas qué te parecen y al final trates de descubrir cuál de estas tres es la que yo he hecho. Ok. ¿Qué merece? Quiero tener alguna respuesta, pero el sabor me puede persuadir por otro lado. Así que vamos a ver, vamos a ver. Me encantaba. Vamos a comer. Estamos listos, Mateo. Aquí están las tres pizza burgers. Tú puedes elegir por cuál empezar. El orden en el que está. Lo único que tengo miedo es que a mí se me disloca la mandíbula, hermano. Esto lo descubrí en el dentista cuando un día me dijeron abrir la boca, me pusieron brackets como a media hora y luego me dijeron cierra y... Ajá, ajá, ajá. ¿No puedo? Vamos a probar. Dale. Es sólida esta, es buenísima. No creo que sea de vino. ¿Qué has encontrado? ¿Qué ingredientes has encontrado? ¿Tiene un barbecue? Esta tiene una salsa especial, pero tira así. ¿Soguita caramelizada o no? Sí. Ok. Obviamente es hamburguesa. Creo que el pepperoni no solo encima es un abajito o es un tocino. Es tocino. Que cito claramente el pan de ash. Bien. La cebita le da un toquesazo. Está buenaza. Vamos con la segunda. Esta es de apariencia la más curiosa, hermano. Ajá. Esta sí, quien la haya hecho, no tiene idea de la física del pan como para poder sostener una hamburguesa. Porque esto de ninguna manera es sostenible en el tiempo. Acá veo qué cosa. Este es un queso... Es una estrachatela. Estrachatela. Ahí está. Tiene su salsita. Tiene su salsita roja y una hamburguesa que es quizá la hamburguesa más grande de las... Doble hamburguesa. Doble hamburguesa, sí. Sólida también. Mira, la has logrado comer con las manos, ¿ah? Eso es bastante. Ahora, esta, que también está buena acá, sabe más a pizza que a hamburguesa. Pero está buena también, muy rica. Y acá viene la tercera. Que ya todos se han dado cuenta. Y ya todos se han dado cuenta. Y ya todos... No digo que no esté rica, pero por los ingredientes y la complejidad que se le ve, creo yo que quizá esta sea la de venta. Vamos a ver, tenemos un pan de molde, no de una clásica marca, sino un poco más fino, más bonito, ¿no? Una hamburguesa, ¿este es de Smashburger? Sí. Ok, Smashburger, o sea que no ha sido una hamburguesa comprada así a... Claro, una congelada, una congelada. Una congelada, ¿no? Y un queso Eda con cuatro peperonis que quizá le sobraron de algún piqueo que estuvo en una reunión familiar con sus amigos. Y le ha colocado, para que pase careta, un poquito de oregano ahí encima. Bacán, bacán. Bien, bien. Uy, ¿le has puesto tocino también? No. Ah, bueno, él no le ha puesto. Sí, mi viejo. Y si era esto un domingo, cuando yo soy chivolo, como entendimiento familiar, yo sería muy feliz. Y es que es el plato de la familia, pero está brutal, brutal. Qué bien, qué bien. Me alegro, me alegro, Mateo. Muy bien. Vamos a hacer entonces las conclusiones. Listo, Mateo, ya probaste las tres hamburguesas. Creo que las has disfrutado, las tres. Uf, muchísimo. Muy distintas. Sí, sí. Eso creo que funciona, ¿no? Sí, claro. Que las tres son distintas. Que realmente es un problema porque ahora no sé cuál es la que finalmente voy a almorzar, porque para que sepas, no almorcé. No sé si me lo voy a comer completita porque uno está por casar, si quiere hacer dieta, me invitan a estas cosas, pues también. Más flaco, el hombre hace dieta. Pero qué, o sea, yo quiero en el momento del Matrix, sacarme de esa cosa, sacarme la camisa. Tiene cuadraditos, ¿eh? Claro, esos cuadraditos y hay un chocolate. Tienes hermano, claro. Bueno, brutal, tres. Me gustó el dulcecito de esta y lo chanqui que se siente. Esta se sintió más ligera porque se sintió más pisita y no es que se chorreara a veces, quizás está un poco húmedo abajo porque es inevitablemente un percioso agregado, con la carne, se moja y demás. Y esta estuvo muy rica. Es lo que, o sea, a ver, es como cuando tú sabes que tienes un presupuesto ilimitado, y tienes que almorzarme por 3, 4 soles, uno no busca calidad, uno no busca cantidad, y va a vivir, está muy rica para lo que es, ¿no? ¿Cuál es su favorita? Después dime cuál crees que he hecho yo, pero creo que ya quedó clarísimo. Pero, ¿cuál es su favorita? Yo creo que voy a caer con la primera. Con la primera. Sí. Es más, ¿su estilo? No sé si es mi estilo o no es mi estilo ahorita. Ahorita me antojó, de las tres que probé, me antojó esa. Pero las tres en sabores estaban brutales. Qué pena que aparentemente no venden ninguna de las tiendas de ningún lado, así que nunca las van a poder probar, pero ya saben. Pero bueno, quién sabe, de repente después de este episodio... Se animan. Ajá. Esta de acá, que es de Flama Pizzería, una pizzería napolitana, la Vera Pizzería Napolitana. Una Vera. Certificada por la Asociación Napolitana. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Esto no es Florba. Tiene la cara de Maradona, todo. Más o menos, sí, sí, sí. Tiene esta chatella, la salsa, aceitito de oliva. O sea, esta salsa roja es la que ponen debajo de la pizca. De la pinza, exactamente. Ok. Sí, sí, sí. Y esta de acá es de Primón Burger, que esta, ellos tienen esta hamburguesa en la carta, que es la bestia, que es tres carnes, la salsa Primón, lleva picles, queso cheddar, queso gouda, tocino, cebolla caramelizada. Y lo que hicieron ellos fue darle vuelta al pan de encima y le pusieron queso mozzarella y el pie de perón. Claro, a mí me ha ganado el corazón ahí porque me has dicho picles, cebolla caramelizada, doble queso, es un poquito... Para mí... Si tú vas a comer hamburguesas, te sueles pedir algo de eso. Busco algo así. Entonces, entre esos tres ya, de frente, sentí eso, uy, qué rico ya. Este es un detalle. Claro, claro. O sea, en realidad más lo merece esta porque es más pizza world que esta. Es una mentira. Más lo merece la de Berro, gente. Este es un trabajo real. ¿Cómo así es? Hecho a mano. Así es. Artesanal. Artesanal, claro que sí. La Vera Pizza Miraflorina. Acá está. Ahí está. Bueno, Mateo, gracias por venir. También, hermano. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿En qué estás? Cuentan. Bueno, ahorita voy a estar full con la gente de No Somos TV, todo el tiempo con los programas. Cada vez me ponen más programas ahí. Ahora estás en un programa de fútbol, ¿no? De fútbol. De pronto, un día se me hizo en No Somos TV, programas de fútbol, Chapa Tu Money. Estoy creando también un proyecto extra para redes también por YouTube que ahorita no puedo decir nada, pero ya va a salir. Este año seguramente para fin de año se quedará en mi personal de mi experiencia de casado, que toca. Así que veremos, veremos, hermano. Y espero estar invitado acá de vuelta para otra pizza burger o lo que te inventes, los fideos con sopa, la causa con choritos, lo que tú quieras hacer, hermano. Así será. Bueno, ¿y para que te sigan, tus redes? ¿Quién no te sigue? Pero bueno, siempre quedan algunos. Hay 33 millones en el Perú, me sigue solamente medio milloncito. Un humilde medio milloncito. Mateo GLG en todas las redes, Instagram, TikTok, Twitter, lo que sea que usen. TikTok también, estoy en Mateo GLG. No les respondo porque ya estoy por casarme, pero ahí estoy. Si me buscan, voy a aparecer por ahí. De alguna época de soltero, la cuenta no se borra, hermano. Ahí está, ahí los veo a todos. Un abrazo a toda la gente y sigan disfrutando. A Benito, que es un crack, y a toda la gente. Bueno, a todos los platos de comida, manavillosos que les ponen, pero la verdad está de puta madre. No sé si puedo decir eso. No pasa nada. No pasa nada. Sí, hermano. Gracias por venir. Gracias a ustedes por vernos. Como siempre les digo, cocinen, sean felices, que hagan feliz a alguien más. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, muchachos. 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 ¡Gracias!